Entre plantaciones de caña y maíz, ahí estaban 235 plantas de marihuana que fueron ubicadas por efectivos de la Fuerza Pública del sector de la Fortuna de San Pedro en Pérez Celedón. La diligencia se realizó el sábado anterior. Las 235 plantas tenían medidas que iban desde los 10 centímetros hasta el metro 75 de altura. Los que la sembraron aprovecharon la altura de las plantas de maíz y caña para camuflar la plantación. También la Fuerza Pública encontró las plantas más pequeñas dentro de un almácigo, como se puede ver en la imagen. Las autoridades procedieron a la destrucción de las plantas. Semanas atrás se había encontrado otra plantación dentro de una finca en el sector de General Viejo, también aquí en Pérez Celedón.